en Psicología, en BISAR Certificate Teacher por el Center for Mindfulness de la Universidad de Massachusetts, en BISAR Teacher Training como su profesora, directora de la formación de instructores de BISAR para Latinoamérica en colaboración con el Mindfulness Center de la Escuela de Ciudad Pública de la Universidad de Brown, directora del Programa Internacional de Certificaciones de Mindfulness y Compasión en Psicoterapia, docente invitada de la Fundación Iglesias, docente invitada de la Universidad de Buenos Aires, docente invitada de la Universidad de El Salvador y de la Fundación Foro, docente invitada del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, entre otras muchas más instituciones. Dicta regularmente cursos de entrenamiento y capacitación en el ámbito empresarial y corporativo para la reducción y el manejo del estrés laboral y en la formación de profesiones de la salud. Ofrece entrenamientos y presentaciones en el ámbito académico y científico en congresos y conferencias tanto nacionales como internacionales. Ex-integrante del Servicio de Psiquiatría del Hospital Italiano de Buenos Aires y los equipos de evaluación y asistencia psicológica durante cinco años. Bien, muchas gracias. Gracias Marcelo por la convocatoria y por tener este espacio y me alegra mucho que sea con Francisco Martín. Escucharlo fue sentir los hilos, volver como a iluminarse, escuchar a Francisco contar la historia. Clara fue mi primer maestra de mindfulness, no solo pionera en Argentina o en Sudamérica, además fue mi primer maestra de meditación y mindfulness y con ella empezó un camino enorme en mí y en un montón de personas, así que poder seguir ese camino y Martín encontrarnos también en el camino es muy valioso para mí y además escucharlos no podía más que resonar, que asentir, que coincidir 200% con lo que decían y con más que nada con el corazón de lo que están hablando, ¿no? Cuando ambos de alguna manera decían, si no empezamos por nosotros, Martín decía, mejor no empiecen, bueno, un poco la presencia llamó a comenzar por uno mismo, ¿no? Y para profesionales, como estamos totalmente alineados en eso porque creo que lo que nos une, además de varias cuestiones, es el haber sido atravesados y tocados por la experiencia y la práctica a nivel personal. Los tres empezamos, cada uno con todo, por cuestiones personales a practicar y eso sin quererlo, en realidad no fue, creo que un plan de carrera de ninguno de los tres, ni me animaría a decir, nunca lo hablamos así, pero sospecho que es así, no fue un plan de carrera para ninguno de los tres y de a poquitas nos fuimos yendo a ver cómo esta transformación personal y esta, sí, transformación, esta conciencia ampliada de nosotros mismos podía ser compartida con otros y podía tener sentido. Y así, sin darnos cuenta, que es un recorrido que después hace más de 20 años como contaba Francisco. Yo les quiero contar, y está muy en relación con lo que contaban mis compañeros, algunas reflexiones, desafíos, aprendizajes que tenemos en esto de empezar a entregar profesionales de la salud en manos, ya sea psicólogos, psiquiatras, médicos, cuando digo profesionales de la salud me refiero ampliamente, y para eso necesitamos entender el contexto, ¿sí? Y como bien decía Francisco, hace 20 años cuando vino John Cavazzini, más ni menos, no había nadie que avalara su buchegada y que abriera las puertas de una institución para recibirlo, literalmente, ¿sí? Y hoy creo que viene Cavazzini y hay cola de no sé cuántas cuadras, ¿sí? O kilómetros tal vez para poder verlo. Un congreso como este hace años, una congreso como la de Marcelo, no era posible, porque no le interesaba a nadie, porque no venía a nadie, porque no estaban dadas las condiciones. El crecimiento fue enorme, exponencial, como decía mi compañero, también en poco tiempo, y esto es genial y tiene muchas ventajas, y la llegada que tiene Mindfulness en distintos ámbitos es muy buena y positiva por los beneficios que brinda, pero también tiene riesgos, que como profesionales y como practicantes, también me pongo en el rol de practicante, debemos tener en cuenta, debemos considerar, debemos mirar, por un lado, y también esto lleva a que haya más necesidad de formación. Antes no había tanta necesidad ni demanda de los profesionales que queremos formar en Mindfulness, y ahora ha habido como un crecimiento enorme. Entonces, esto es lo que este simposio apunta y que debemos mirar. Fíjense lo que les estoy diciendo gráficamente, si muchos pueden conocer este gráfico, son las publicaciones científicas, los papers hechos, en cuyo título está la palabra Mindfulness, como variable principal de investigación, desde el año 80, 81, ese 82 que ven ahí, son los primeros trabajos de John Kabat-Zinn en el Center for Mindfulness, en la Universidad de Massachusetts, con intervenciones del FISA, con dolor crónico y psoriasis, y bueno, ahí estamos hasta el 2016, y sigue en la misma línea. Como dicen mis compañeros también, hay mucho que mejorar y ajustar la calidad de los estudios, pero, como bien decía Martín, no es fácil evaluar estas variables. Es muy difícil también a nivel subjetivo cómo hablar los cambios, y medir los cambios internos en la experiencia y también en la práctica de la meditación. Es un debate mundial, y nosotros no estamos exceptos a eso. Entonces, los programas de entrenamiento para profesionales deben responder a criterios de buenas prácticas para mantener la competencia y la integridad en la transmisión. Como les contaba, hay muchos riesgos en el crecimiento también, y creo que todos nosotros, en el rol en el que estemos, tenemos que poder estar atentos a los riesgos y cuidar la integridad de la transmisión, para que con los años y la expansión de Mindfulness no se vaya desnaturalizando, no se vaya perdiendo la esencia, no se vaya perdiendo el sentido profundo que tiene la práctica de sus orígenes, adaptada al contexto actual, psicológico, médico y científico donde se está siendo integrado, sin duda. Entonces, en la presentación de hoy, yo les quiero contar algunas cosas que aprendimos en nuestros entrenamientos, que nos encontramos, y también cuestiones que van pasando en el mundo, ¿no? Como integrando aprendizajes, desafíos, experiencias de nuestras y de otros lugares en el mundo, cuando nos planteamos que generan espacios de formación y entrenamiento en Mindfulness, ¿sí? Y muchas de las cosas que dijo Martín, nos hemos encontrado con las mismas situaciones. Parte de lo que les voy a contar tiene que ver con la experiencia de haber estado, desde el año, más o menos, 2008, 2007, 2008, empezó a nacer la idea, yo ahora no soy psicóloga, nacer la idea de empezar a entrenar psicólogos y psiquiatras en Mindfulness, donde no había, en aquel momento, también era impensado esto así, instalado de esta manera, y empezar a pensar cómo la práctica de Mindfulness puede nutrir la formación de psicólogos y psiquiatras a nivel de posgrado, por supuesto, no de grado. Desarrollamos el curso anual de Mindfulness y Psicoterapia, lo enseñamos como siete años consecutivos, y hace unos años nos detuvimos, lo repensamos y lo rediseñamos como un proceso de certificación de dos años, con dos fases, que es lo que actualmente estamos dando. Entonces, parte de los aprendizajes que vamos a transmitir tiene que ver con esto. Primero, que es muy difícil de medir, pero sí entendimos que Mindfulness talla uno de los aspectos centrales de nuestra tarea, como profesionales de la salud, el humanizar la práctica, como decían mis compañeros, la conexión, la empatía, la compasión, la cualidad de la presencia que ofrecemos en el encuentro con nuestros pacientes. Y en paralelo sobre esa claridad que tenemos certeza, están todos los avances en cuanto al valor que tiene la práctica en Mindfulness, que podría detenerme, ya luego dijeron mis compañeros, pero no quiero tomarme tiempo, pero ya sabemos de la investigación que esto es una herramienta valiosa y válida para poder integrar. Entonces, de ahí viene. ¿Qué pasa? En psicoterapia lo que las personas vienen es a aliviar su sufrimiento, vienen con distintas formas de sufrimiento, y el éxito o el cambio en psicoterapia tiene que ver con el enigro de su sufrimiento, pero el salido de su sufrimiento tiene que ver con factores específicos y específicos en la psicoterapia, con la intervención, pero esos factores específicos y inespecíficos del éxito o el cambio se apoyan sobre la alianza terapeuta, que tiene que ver con acuerdos de objetivos, con la relación terapeuta que se establece en esa alianza, y esa alianza se establece sobre la presencia terapeuta. Y es ahí donde entendemos que Mindfulness hace un pie enorme, no solo un pie, hace un aporte enorme, enorme, en la integración de estas cualidades en la persona del terapeuta, del médico, del psiquiatra, del psicólogo. Entonces, es ahí desde donde nuestros entrenamientos están pensados, viendo esta relación entre la importancia de la presencia y el impacto que tiene. Es un factor común en todas las psicoterapias, más allá de la línea teórica, entonces es relevante para todos, independientemente de cómo intervenimos frente a las formas de sufrimiento que se manifiestan. Acá citando a este gran maestro, muchos lo conocerán, me imagino. Sabemos muchas cosas más acerca de lo que los terapeutas hacen, que cómo influye lo que los terapeutas son. Alguien que investigó tremendamente el proceso de psicoterapia en la Argentina, pero lo que los terapeutas son en el proceso de terapia, es algo que sabemos mucho menos. Y es ahí donde siento que la práctica puede hacer su aporte en promover la presencia terapéutica. Y cuando digo presencia terapéutica, es, en inglés es una palabra que no tiene una traducción literal que es embodiment, como personificación o encarnar las cualidades de la práctica. Y como a través de encarnar las cualidades de manera implícita, la práctica empieza a estar presente en el consultorio, en el encuentro con el paciente, sin necesariamente que el terapeuta medite con el paciente, guíe una práctica, puede ser que lo haga, pero no hace falta que lo haga. El impacto que tiene positivo, tanto en el terapeuta, con los beneficios que han hecho mis compañeros, como en el paciente, es notable desde la mindfulness implícito en la persona del terapeuta, y en el encuentro con el paciente. Entonces, en el proceso que diseñamos, apuntamos a entender mindfulness como una forma de educar mejores terapeutas, de convertirnos en mejores terapeutas. Y antes de ser terapeuta, somos personas, y es ahí donde está el foco en el proceso de entrenamiento. Surge esta necesidad de ver, yo como psicóloga, y muchos de ustedes también acá, en nuestra formación de grado, no hay espacios, ni está académicamente diseñando dispositivos para entrenarnos en estas cualidades. Hay mucha teoría, y por supuesto hay que estudiarla y ser muy expertos en eso, pero sí sabemos que la relación terapeuta y la presencia es un factor fundamental para el éxito. No está pedógicamente diseñado académicamente para entrenarnos y cultivar estas cualidades del corazón, que son completamente entrenables y cultivables, si existe la palabra, si podemos entrenarlas, cultivarlas, nutrirlas detrás de la práctica. Entonces, este entrenamiento para mí tuvo esa intención profunda, de generar, de tapar esa brecha de formación, donde generar dispositivos para entrenar el ámbito del ser, el ámbito de la presencia. ¿Con la certeza de qué? Del potencial transformador de la práctica. Del potencial transformador de cuando la conciencia toca el sufrimiento. Y como terapeutas vivimos días y días, horas y horas, meses y años en contacto con el sufrimiento continuamente, además del propio. Entonces, ese año de la práctica empieza a generar esas condiciones de espacio, de cuanidad, de compasión, de no reactividad y no juicio frente a la experiencia propia, y ahí empezar a relacionarnos de una manera diferente. Entonces, el desafío es, bien como hacía Martín, como tuvo que hablar con el jefe del área en INECO, bueno, si vamos a entrenar mindfulness en profesional, no vamos a tener que cambiar un poco las condiciones, no voy a poner con un PowerPoint y dar biografía que estudien durante un año entero, porque así no va a funcionar. Entonces, el diseño tiene que ser diseñar, enseñar y sostener el proceso con una estructura, con un orden, con una coherencia, con solidez, que sea replicable, que sea medible, que lo pueda repetir en los años, que tenga un conocimiento teórico sólido, y a la vez, al mismo tiempo, generar todas las condiciones para nutrir la práctica personal, priorizando siempre la experiencia en primera persona. Siempre. Entonces, es un diseño rico, complejo, que contempla la impermanencia y el encuentro con la experiencia directa. Es fácil decirlo, pero cuando muchos profesionales vienen a formarse, venimos con un esquema de lo que es entrenarse, o hacer un posgrado, o hacer una formación, y se encuentran con una propuesta muy distinta, que es dejar por momentos los libros, el estudio, quedarse en el silencio y la actitud que Fran nos invitaba al principio, y empezar a profundizar en la propia experiencia. Y es algo que necesita de mucha disciplina, de mucho amor, de mucho sostén, de una deliberación continua, de volver a empezar y de mucha paciencia, para empezar a investigar la propia experiencia. Que por ahí como psicólogos pareciera que sabemos un montón, pero cuando empezamos a entrar en contacto, nos damos cuenta que no es tanto lo que sabemos, que es lo que nos pasa internamente. Y una de las cosas que más vemos es la dificultad con la autocompasión. Muchos de nosotros como terapeutas, o los que son profesionales de la salud, somos empáticos naturalmente, por eso elegimos con la gente esta carrera, compasivos, pero tenemos como algunas dificultades en la autocompasión con nosotros mismos, es una de las variables que también estudiamos. Sabemos que Mindfulness promueve la autoconciencia y la autorregulación, esto lo tenemos claro. Entonces desde ahí, estos son algunos de los beneficios que no me quiero detener, pero con este conocimiento dijimos, si mejora la bienestar, la regulación emocional, disminuye la ansiedad, reduce o protege del burnout, o del desgaste por empatía, o el distrés empático, mejora la conexión intrapersonal e interpersonal, aumenta la vitalidad. Con estos beneficios, empezamos a diseñar un entrenamiento, que desde hace casi 10 años se está llevando a cabo, donde tiene todos estos componentes. Les quiero mostrar lo que vimos de resultados. Esta investigación es exploratoria, tiene limitaciones, como decíamos con mis compañeros, que coincido, todavía hay mucho que avanzar en el mundo, en la calidad de las investigaciones. Solo les quiero mostrar lo que vimos en evaluación pre, a mitad y a final del entrenamiento. Las variables que quisimos estudiar fueron estrés, ansiedad, conciencia Mindfulness, con el mismo FFMQ, Autocompasión, hicimos unas entrevistas con datos cualitativos, y con una tecnología que permitía evaluar ejes centrales de lo que iban diciendo a nivel cualitativo, y un análisis del texto, que fue muy interesante. Esta investigación, para el que interese, está a punto de ser publicada, cuando esté publicada, va a ser de acceso libre, está ahí en ese proceso por salida. Paso rápido por lo que vimos, los tres puntos es pre-intervención, en la mitad, que es de marzo a diciembre la intervención, y post-intervención, fin del entrenamiento. Opción significativa, estadística significativa, de nivel de estrés y de ansiedad, y que se conectó con la escala de Mindfulness, el observar, el describir, los tres puntos como va subiendo, el actuar con conciencia, la no-realidad y el no-juicio. Todas las subescalas del FFMQ subieron estadístico, estadística significativa estadísticamente, y la autocompasión, que también me dimos, que era una palabra que a mí me interesaba mucho, a ver qué pasaba con eso. Y vimos que, fíjense, la amabilidad, la humanidad compartida, Mindfulness, y lo que fue descendiendo a lo largo de los meses fue el autojuicio, justamente que es la contrapartida de amabilidad, la humanidad compartida, como contrapartida de sanción de aislamiento, hizo la sobreidentificación con los contenidos internos de experiencia, contrapartida de amabilidad. Esto fue como de libro, nuestra investigadora veía los resultados y se emocionaba casi llorando, porque veía como de la emoción que tenía de cómo daban los resultados, y ya fue muy claro, después hicimos análisis correlacionales internos, que no voy a contar, de cuál de estas subescalas asociaba más con la autocompasión. Qué subía más y no asociado, pero bueno, es muy largo, pero fue bien interesante verlo. En detalle, en resumen cortito, porque es mucho más largo el estudio, los hallazgos confirman un impacto positivo en la práctica de Mindfulness, en la capacidad de Mindfulness, la autocompasión, los niveles de estrés, de ansiedad, de los psicoterapeutas que practicaban en este entrenamiento. Imagínense que si hay un tratapauta menos estresado, más presente, menos lejos de un estado de burnout, más compasivo, más autocompasivo, volviendo a lo que decía hace unos minutos, la presencia terapéutica, terapeuta es aquello que uno ofrece al encuentro con el otro. Si yo estoy estresada, quemada, reactiva, desconectada, es mucho más difícil que yo, cualquiera, podamos ofrecer una presencia terapéutica que ayude al proceso. Entonces acá es como ganamos todos. Primero que el bienestar del profesional es mucho mayor, después impacta en la relación y en el éxito de la bautista. Esta es otra investigación correcta que hicimos con residentes del hospital Garham, hospital de niños, residentes de pediatría, una intervención mucho más cortita, le dimos ansiedad, depresión, calidad de vida, y yo acá quise medir empatía médica. Quise ver qué pasa con la empatía médica. Y lo que vimos es resultados que también, a menor ansiedad, menor depresión, mayor empatía médica. Queda así, exactamente. Tengo ganas ahora, estamos diseñando con la gente del hospital, un estudio que continúe, que es lo que más me importa, es ver si el médico mide como un aumento en la empatía médica, si impacta en la percepción del paciente, si eso impacta de verdad en la relación. Entonces queremos evaluar en este caso a los padres y madres, a los familiares de los niños, a los chicos no, y ver cómo evalúan ellos a la atención médica y la calidad de la relación médico-paciente. Y a ver si tiene que ver o no con el servicio que practican. Quiero traer a John Kabat-Zinn, que ya está presente desde hace rato en esta sala. Sí, ahí lo ven, los que no lo conocen. Fíjense lo que dice John. Es evidente que mindfulness no puede enseñarse ni transmitirse de manera auténtica sin que el profesional practique en su propia vida. No es un simple método que se aprende en un breve curso y que se pasa rápidamente a los demás cuando lo necesitan. Es una forma de ser que se desarrolla con el esfuerzo constante. Las paradojas que implica esta práctica solo se comprenden a través de la práctica personal sostenida de días, semanas, meses y años y décadas. Es decir, la simpleza, la belleza y la potencia que tiene esa cita John. Lo mismo que decían Martín y Fran. Si no vamos a empezar con nosotros, no empecemos. He dicho en cortito. Entonces, los entrenamientos deben enfatizar estos tres elementos a nivel teórico, conceptual, científico, de evidencia, de neurociencia contemplativa, neurociencia, ciencia del estrés, del cuerpo, de la psicoterapia, práctica de mindfulness y aprendizaje en contexto grupal. ¿Ya termino? ¿Ya termino? ¿Últimos minutos? ¿Sí? Contarlas, entonces. Entendiendo esto, fíjese que esos tres círculos que eligen, ninguno es más grande que el otro. Ninguno tiene prioridad sobre el otro. Y no voy a hablar mucho de esto porque no tengo tiempo, pero lo que pasa y la importancia, la relevancia, de lo que pasa en el aprendizaje en el contexto grupal y de la sabiduría colectiva que se da cuando todos juntos estamos practicando, yo me sorprendí en todos estos años. El valor que tiene eso en el proceso de aprendizaje, en la integración y en el empacho que tiene la práctica en la comunidad de practicantes es demasiado importante también para no tenerlo en cuenta. O sea, necesitamos una propuesta que permita experimentar en primera persona, poder después reflexionar sobre esa experiencia, integrarla, después tejer teóricamente, y nuestros alumnos estudian, leen y saben mucho de teoría también para tener un mapa conceptual siendo profesionales y a la vez practicamos estas cualidades de compasión, de curiosidad, de aceptación y de apertura hacia la experiencia. ¿Cómo las practicamos todo el tiempo? En el que nos sentamos normalmente y después nos dejamos de practicar. El entrenamiento entero, el modo de vincularnos con los alumnos, el modo de relación en la comunidad entre ellos, es decir, que conviven un año entero, todo está enbebido por el cultivo de estas cualidades, el modo de estar con nosotros mismos, la manera de acompañarnos. Esto no voy a tener tiempo y termino con los últimos desafíos y ya termino con esto. Primero, a veces, lo que yo aprendí y hemos aprendido muchos de nosotros en el proceso que hay varios desafíos, que es ofrecer lo que no vienen a buscar a veces. A veces vienen a buscar algo rápido, sencillo, fácil, teórico, que tomo nota, que me da un script de cómo hacer para meditar con un paciente o cómo darle la receta de respirar, como decía Frank, y ya está. Y es con paciencia, mucho amor y mucha confianza generar condiciones para que empiecen a entrar en su experiencia cuando no era su plan. No venían a eso. Se los contamos y a poquito vamos acompañándolos a que entren y se sumerjan en su propia experiencia vital de estar vivos y despiertos allí. Esto requiere acompañarnos mucho. Hay mucho amor, mucha dedicación, mucho respeto en los procesos de cada uno para acompañar lo que va pasando en ese camino en la América, uno empieza a sumergirse en su propia experiencia. Y es bastante complejo en ese sentido. Hay mucha confianza en la práctica y en las personas. Hay momentos de oscuridad, de confusión, de qué estoy haciendo, para qué me sirve, de qué no tiene sentido y cómo lo aplico. Y a seguir confiando en la práctica, generar condiciones para que la persona pueda ir encontrando aquellas respuestas que van llegando a ese sentido. Que para mí tiene que ser más artesanal y no masivo. Es un trabajo de persona por persona y de compañía, ni no es masivo para hacer este tipo de trabajo. El empezar los procesos y crear buenas prácticas, criterios y buenos estándares de calidad y práctica. Hemos empezado diálogos con mis compañeros a ver cómo crear estándares de calidad y poner la vara alta para no desnaturalizar la práctica y perder la esencia de la transmisión. Y con esto termino, debemos encontrar un modo íntegro, ético y sostenido en la ciencia y en las tradiciones contemplativas de las que se nutre, para lograr una integración confiable y sensible al contexto, cultura, y espacio donde se insertan las prácticas. Una sensibilidad contextual y del momento, y de la cultura, y del país, y de la población específica, y a la vez honrar y ser nutridos por el origen de las prácticas contemplativas de donde emergen todas estas enseñanzas, integrándolo con la ciencia. Y esto es un desafío enorme y es muy fácil perderse. Entonces necesitamos volver una y otra vez. Y cierro con esta foto, que para mí es muy significativa, porque son todos los alumnos, que para mí no son personas, sino cualquiera, una carita, sino son personas con nombre, apellido, con historia. Cada uno son profesionales de la salud, que están en hospitales, en centros, en distintas partes de Argentina, en Sudamérica, donde yo veo esta foto y veo una red de compasión, de presencia, de amor, de integridad, que se va expandiendo en cada uno de los lugares donde esas personas tocan, pacientes, instituciones, familia. Entonces es como una red interconectada, de presencia, que seguimos nutriendo una y otra vez. De hecho, un alumno acá sentadito se va a estar buscando en la foto, porque también está ahí. Si ven la primera foto, allá arriba y hay una persona con un bebé en brazos, soy yo, con el primer retiro de silencio con mi bebé de nueve meses, que venía conmigo a todos lados. Hoy ese bebé me llega por acá, literalmente. Pasó de todo. Pero tiene que ver con eso, con generar condiciones, y muchos siguen viniendo y siguen repitiendo los retiros porque entendieron que tiene que ver con empezar por ellos mismos. Y quiero cerrar con una frase que a mí me gusta mucho, que es de Herman Melville, del escritor americano, que dice No se puede vivir solo para nosotros mismos. Mil fibras nos conectan con nuestros prójimos, y entre estas fibras, como hilos compasivos, nuestras acciones fluyen como causas y regresan como efecto.